Ya suéltala. Tres, dos, uno. ¿Qué creen? Estoy con Wendy. Pero no la que ustedes creen, ¿eh? No la que fue con Madonna. Es otra Wendy y más buena onda todavía. Fíjense. Wendy. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. No, hombre, el gusto es mío, la verdad. Y aparte un honor. No, ¿cómo? Hombre, eres un grande. No, 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 para nada. Oye, me gusta porque no conocías a San Luis, ¿sabías? Es la primera vez en San Luis y me gusta. Y de pronto también encuentras personas bellísimas como ustedes, como tu mamá. Mi mamá. Que ahorita la vamos a... Personaje tremendo. Sí, su mamá fue la primera que me reconoció. Yo andaba ahí perdido. Y ya gracias a su mamá pude contactarlos a ellos. No, gracias, Wendy. Y estás con La Rifa del Tigre. Totalmente. La verdad, un distrito bastante complicado. Pero pues soy mujer soledense, trabajadora y pues no me echo para atrás nunca. Candidata a diputada federal por el distrito 2. Así es. ¿Qué abarca de municipios para que lo sepan en San Luis? Sí, claro que sí. Porque luego los electores no saben ni siquiera quién es su diputado ni cuál municipio le corresponde. Así es. La verdad es que sí, nos encontramos con mucha falta de información. Pero bueno, son cuatro municipios. El principal es Soledad de Graciano Sánchez. Ok. También está Zaragoza, Cerro de San Pedro y Armadillo. Ok, no tengo ni idea de dónde están, pero lo voy a googlear. Oye, ¿estás bien chavita? Ah, parece, parece, pero no estoy tanto, no estoy tanto. De hecho, ya próximamente va a ser mi cumpleaños el 31 de mayo. Voy a cumplir 42 años. Ah, órale, pues estás chavita también. Más o menos. Ahí te la llevas con Vero, la candidata a senadora. Bueno, ella está mucho más joven, ¿no, hombre? Pero somos grandes amigas y la verdad nos conocemos las dos igual. Venimos de abajo, de trabajo, de esfuerzo, de estar cercanos a la gente y picando piedra. Pero ahí andamos. Alguien decía, miren, con Wendy me voy a soltar un poco más porque Wendy es muy franca, muy orgánica. Tenemos un niño también muy orgánico. Ah, está haciendo buen berrinche, ¿eh? Miren, con Wendy el tema es que nos identificamos luego, luego, porque la verdad es que no es nada fifí. No quería usar la palabra, pero lo voy a hacer porque el presidente se ha encargado de estarle diciendo a todo mundo que los conservadores son fifí. Wendy es conservadora, según el presidente. Wendy es fifí, según el presidente, porque trae ahí el logotipo del PAN. Pero la realidad es que me vengo a encontrar una candidata a senadora como Vero, que es hija de un señor albañil, una ama de casa y que ya tiene dos doctorados y que va aspirando al Senado. Dices, a ver, ¿dónde estuvo el logifica? Y luego Vero dice que, me platicaban que inclusive fue diputada muy chavita, ahorita me cuentas eso. Pero también es un ciudadano de a pie de esta clase media que se han encargado de destruir y de desaparecer en este país. Y es muy orgánica y no anda ahí con el chofer y las alhajas, como muchos que conozco de la propia 4T. Y miren que los conozco. O sea, la verdad es que Wendy es muy orgánica. Cuéntame, ¿desde cuándo empiezas con esto? O sea, no está improvisada, ya fuiste diputada, ¿no? Sí, 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 ya fui. En el 2009 me dieron la oportunidad de participar. La verdad es que, pues yo he estado muchos años en política. ¿Cuántos años tenías? Tenía 25 años. O sea, ¿fuiste diputada federal en el 2009? Sí. Sí, sí, sí. Ahí estuve, me dieron la oportunidad, pero me dijeron, oye, Wendy, ¿quieres esta candidatura? Ah, pues sí. Yo no sabía ni de qué se trataba o qué. Pero yo venía de las pilas juveniles del Partido Acción Nacional. Y la verdad es que siempre que andaba yo entregando volantes y poniendo pendones, porque en ese tiempo se podía poner pendones ahí en los postes. Entonces, yo cuando hacía eso, decía, me encantaría ver a un candidato hacer esto y no nada más estar allá en el discurso y haciendo que le aplaudieran, ¿no? Entonces, yo decía, a mí me gustaría ver lo que hacemos la gente normal de las brigadas y que estábamos ahí volanteando, que eso lo haga un candidato. Entonces, en alguna ocasión también llegan conmigo, me dicen, oye, pues tenemos la candidatura del segundo distrito. Y yo, ah, órale, qué chido. Ah, qué bueno. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Quieres? Porque necesitamos una mujer. Y fue en el tema de los géneros, de la cuota de género. Cuando a punta de pistola los partidos los obligaron a dar una apertura a género y mujeres y jóvenes. Así es. Entonces, pues, bueno, yo participo, les digo que sí. Al principio sí fue una situación complicada, porque también el tema del suplente ahí era un hombre. Entonces, sí se puso ruda el tema al final. Pero bueno, esa es otra historia que luego te cuento. Hice campaña, empecé a hacer campaña, campaña, campaña. La verdad, pues, yo creo que la gente se identificó por el tema, pues, de la juventud. Este, como que querían ver caras nuevas, como que querían ver así un proyecto nuevo y diferente. Y, pues, yo sin mucho dinero, la verdad, es más, sin nada. De hecho, le pedía 200 pesos a mi mamá para que me prestara para la gasolina, para irme a los municipios, la verdad. Sí, sí fue muy, muy, muy complicada, muy austera. Y, este, y así lo hacíamos. Y la verdad es que como que la gente empezó a hacer clic conmigo. Pero, aparte que también luego el suplente como que, como que ahí tiraba un poquito de grilla. Y, como que. Estaba en el celo porque tú estabas como propietaria. Y como que la gente. Y no lo entendían en aquel tiempo, ¿eh? No, pero fíjate que la gente, en lugar de ponerse así como de su lado y todo, pues, él era, en ese tiempo era diputado y él era figura y, pues, dinero y todo. Y como que se pusieron así de, ay, pobre, déjala, pues, está joven. O sea, no la ninguna es casi, casi, ¿no? Entonces, estuvo muy padre porque yo no, no supe el alcance que había en ese tiempo porque yo pasaba por la calle o, no sé, iba a la farmacia a comprarme, pues, no sé, unas pastillas o algo. Y me cobraban y terminaban y me decían, Wendy, no te dejes, no te dejes de ese bigotón. No te dejes, no te dejes. Y yo así de, achis, achis, persigo. O sea, yo, ah, muchas gracias. No, no se apure, vamos a estar con todo. Y no te va, y no vayas a renunciar, Wendy. Y estamos por ti y votamos por ti. Entonces, fue algo muy, muy padre desde esa elección. Pero también dije, es una gran responsabilidad. Sí, claro. Porque al momento de ganar, yo dije, yo estoy representando a los jóvenes y a las mujeres. Entonces, yo tengo que hacer un buen papel. Yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo. Y tengo que también ser muy fuerte. Tengo que tener, este, pues, ahora sí que todo lo que se requiere para que las mujeres estén orgullosas de mí, pero también los jóvenes, que no nada más somos un tema de cuota. Al contrario, este, pues, decir, ok, aquí estoy, pero me tengo que mantener, me tengo que sostener. Y aparte, hacer un buen trabajo, hacer un buen papel, gestionar recursos, este, entrarle al tema de la legislación y todo. Estuvo muy interesante. Porque también, si bien, pues, en ese tiempo, pues, tampoco no lo sabía todo, también es acercarte de gente que le sabe. Ok. Este, tener un buen equipo, este, obviamente, preguntar si no sabes cómo se hace. Pero, pues, algo que yo creo que me ha ayudado mucho es que siempre soy muy terca, soy muy tenaz y de, ay, a ver, pues, la gestión de recursos a mí me gustó mucho porque yo sentía que de esa manera iba a ayudar a mis municipios y a mi gente. Y, y la verdad, sí, sí estuvo muy padre. Y gestioné recursos no nada, no nada más para el distrito, no nada más para los municipios que yo tenía, sino para municipios de fuera del distrito y hasta de otros partidos. Porque yo siempre lo he comentado, ya cuando tienes una función pública, pues, no, no es de colores, no es de que tú eres de un color y yo de otro. No, ya somos totalmente iguales y, 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 pues, ahora sí que lo que tenemos que ver es el beneficio de la gente, independientemente de color, de raza, de sexo, de todo. Entonces, pues, yo siempre he tenido esa visión y la verdad es que, pues, ahorita estamos en la misma, en la misma dinámica. Este, yo respeto mucho a todo mundo que, que quiera pensar y lo que quiera pensar es más, hasta me enriquece el platicar con gente que no, que no piensa igual que yo. O sea, yo digo, ay, ¿por qué? A ver, explícame. Y yo también les doy mis razones por las cuales yo tengo la, la forma de pensar mía, pero, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho esto y, y te digo, desde esa experiencia que tuve, fue algo muy grande y muy enriquecedor y, pues, aquí andamos nuevamente. Oye, y fuiste diputada de este mismo distrito que vas a ser ahora. Sí, sí, así es. Eso también hay que reconocerlo porque hay que tener valor, ¿eh? Regresar, dar la cara. O sea, hace tiempo te dieron el voto y ganaste y te fuiste a una representación. Ahí vas de vuelta y tienes que volver a tocar la puerta de aquellos que buscaste hace mucho y decirles, pues, pues yo fui la que fui tu diputada. Así es. Y entonces ahí te van a decir, me fallaste o no me fallaste. Claro, sí, sí, sí. Como si fuera canción. Sí. Y entonces. Y me ha pasado, me ha pasado que estamos regresando y me dicen, sí, yo me acuerdo de ti, claro que sí, sí, claro que sí. Y no te dejaste. Ah, eso está padre. Y no te dejaste. Y ahí anduviste. Y qué bueno. Y la verdad es que, pues, yo, como te lo venía comentando, vengo recorriendo las calles. Vengo recorriendo nuevamente una campaña bien complicada porque, pues, las circunstancias han sido muy diversas. Pero, pues, en el municipio, que es de donde yo soy, que, te digo, es Soledad de Graciano Sánchez, ahí nací, ahí crecí y ahí vivo. Ahí vivo. No es que me cambié a otros lados y luego, este, compré una casa en quién sabe dónde. No, sigo viviendo ahí. Este, pues, pues, bueno, ahí tengo a las personas que obviamente votaron por mí o que también en su momento no lo hicieron. Pero ahí sigo y creo que es algo importante porque solamente cuando vives en el lugar te duele lo que le duelen a los demás. Y vas a trabajar y quieres hacer algo por cambiar, por cambiar ese entorno, por mejorarlo. Porque en realidad puedas sentirte, pues, mejor y que también les haces un bien a toda la gente que está ahí contigo. Y eso te iba a preguntar exactamente, ¿cómo sentías el ánimo de la gente? Porque, nuevamente insisto, una cosa son las encuestas, una cosa es lo que dicen, inclusive, opinólogos, periodistas, que en la comodidad de su sillón, frente a la cámara o el micrófono, se atreven a opinar sin haber ido a las regiones. Claro. Y de pronto, inclusive, ya hasta dicen, no, Xochitl ya perdió, ya valió. Bueno, güey, sal a caminar México y fíjate lo que está diciendo la gente. Una cosa es la comodidad, insisto, del estudio, de salir de tu casa a fifí, irte a grabar y cobrar. Otra cosa es venir a caminar. Y ahorita que yo estoy caminando, de pronto me encuentro realidades. Sí. Y encuentro contrastes a lo que se está informando. Sí. ¿Cómo sientes a la gente? Mira, la verdad es una pregunta bien interesante y bien importante porque cuando decido ir y participar, pensé que me iba a encontrar un escenario totalmente adverso y de negación, ni es más, que ni siquiera me iban a recibir y ni me iban a hablar y ni siquiera a aceptar la propaganda. Pero contrario a esto, llego, llego con la gente, me escuchan, los escucho y la verdad es que yo creo que eso es lo que más me gusta porque ellos mismos me dan ánimo. O sea, de repente, cuando dices tú, vemos las encuestas y vemos así como que pues todo lo adverso, como que nos desanimamos uno mismo, pero llegas con la gente y qué bueno que andas haciendo campañas, qué bueno que andas recorriendo las calles, qué bueno, vamos a ayudar a Xochitl, aquí estamos. De repente, en un volanteo, la gente nos enseña sus pulseras que traen de apoyo a Xochitl. Échale ganas, vamos duro, vamos bien. La verdad es que eso es lo que me anima, o sea, la misma gente. Ahorita en los recorridos que he estado haciendo de verdad, o sea, de repente ya me dicen que ya ni me parezco y ya medio ahí quisieron grillarme en algunas publicaciones, ya ni se parece, ya ni está güerita. Les digo, este colorcito es mucho orgullo de las asoleadas que me pongo en las caminatas. Pero la verdad es que yo creo que eso es lo que está ayudando mucho con la gente, que, por ejemplo, a Xochitl la sienten, la perciben como una persona normal, como nosotros mismos. Yo, eso a mí me gustó y me enamoró del tema con Xochitl, porque dije, ella también viene de abajo, ella viene de la cultura del esfuerzo, ella viene de que tal vez muchas veces le dijeron que no. Y ella dijo, ¿cómo diantres que no? Sí, y voy a hacerlo y no me voy a desanimar. De hecho, en las pláticas que luego tengo con la gente, me dicen, de repente, obvio, ¿y por qué por esos partidos? Y yo, señor, señor, señora. Y me lo dicen bonito, hay algunos que me lo dicen, sí, medio feo, pero hay algunos que, y han sido muy pocos, pero me lo dicen bonito, ¿y por qué? Y yo, señor, los partidos son los vehículos, lo importante es la persona. Por favor, es más, yo les digo, analicen a sus candidatos, chequen sus propuestas, chequen su historial. En mi caso, bueno, chequen si es del distrito, chequen si nada más es el requisito. Pero bueno, yo sí estoy ahí. Y la verdad es que eso te digo, me anima mucho porque, porque la gente está abriéndose, porque la gente, a la hora que la percibes y que caminas las calles, te das cuenta que, que, que sí están decepcionadas de muchos, muchos políticos, pero yo les he dicho, oye, hay en todo, en todos lados hay buenos y no tan buenos, por no decir malos, ¿verdad? Hay buenos y no tan buenos. Entonces, lo que yo quiero encontrar siempre es lo bueno de toda la gente, las coincidencias y en dónde podemos, este, pues ahí trabajar, dónde podemos hacer de esos proyectos una realidad. Entonces, yo me he encontrado en mi camino a mucha gente muy buena. Es más, muchos que de repente me dicen, oye, pues yo generalmente apoyo a este otro partido, pero ¿sabes qué? Me caes bien. No, hombre, cuéntate conmigo. No, hombre, este, ahí estamos. Vamos, síguele echando ganas. O sea, de verdad que a mí, te lo juro, que lo que me impulsa y que lo que más me anima diario, 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 es el ir con la gente, saludarlas, escucharlas y que me escuchen. Entonces, yo estoy ahorita muy contenta disfrutando esta campaña y en unos mensajes que mandaba les decía, con poco presupuesto, pero mucho corazón, sí es cierto, con mucho corazón y mucha fuerza, porque ahorita es lo que traemos. Oye, finalmente, y esa es una pregunta que hago obligatoria, ¿quién te financia? Ay, mi mamá, mi mamá y mis ahorros y... No, hombre, no, la verdad es que... No, digo, porque tienen... El oficialismo se ha encargado de decir que a ustedes los candidatos del PAN y los fifís, los conservadores, los financia Claudio Quix González... Ay, Dios santo. ...y muchos empresarios, o sea... No, 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 te voy a decir algo, no, esta campaña y creo que todas las que yo he hecho es, este, pues de mucho, mucha tierra, mucho, decían tierra, sudor y saliva, porque no, ahora sí que no tengo un... O sea, no hay ningún empresario detrás de ti, ningún interés nacional, nadie. No, 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 no. No te están dando lana para esto. No, hombre, no, ojalá, 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 no, 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 para nada. Pero mira, la verdad es que yo no me quejo porque también no se genera también un compromiso ahí raro con alguna gente, no, para nada. Y de hecho, de repente sí digo, ay, Dios santo, ¿de dónde voy a sacar para ayudar a lo mejor a alguna gente? Porque sí llegan y se acercan con toda la intención de que pues les puedas apoyar en algo y les decían, ay, señora, pues déjeme ver si puedo hacer alguna gestión, déjeme ver si puedo hacer, contactarlo con alguien que le pueda ayudar, porque en verdad no, 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 no. Ahorita pues es el amor a México, el amor a mis municipios, las ganas de poder hacer un cambio, porque Soledad ya trae un tema de 15 años de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Creo que la gente también está cansada y considero que pues ahí es importante el que las personas visualicen a quién quieren y qué quieren, pero sí es importante que a nosotros pues como candidatos nos conozcan. Te digo, pues ahí hay candidatos ahorita que tienen todo, tienen el poder, tienen el dinero, tienen las estructuras, tienen todo, todo, todo. Ahorita yo tengo mucho corazón, mucha energía y muchas ganas de hacer las cosas y de visitar y de estar ahí cercana a la gente y así lo voy a seguir haciendo. Me decían también el otro día un señor, no, pues es que yo estuve una vez en un partido y pues no me gustó y pues es que no, siempre es lo mismo, siempre prometen y siempre no sé cuánto. Y yo le dije, oiga, pues es que se debería de meter de nuevo. No, ya estuve, pero no. Le dije, precisamente por eso, por eso, señor, yo es que sigo aquí. Porque mucha gente buena como usted tal vez se ha querido meter y se decepciona de tantas cosas. Hay muchas cosas muy complicadas en la política, pero yo precisamente por eso no pienso claudicar. Y si me va bien, qué chido y voy a seguir trabajando así. Y si me va mal, tal vez en una siguiente elección también aquí voy a estar, porque yo no me voy a dejar vencer por, ay, el sentimiento. No, 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 vamos a seguir trabajando. Bueno, Wendy tiene mucha madre, que es lo opuesto, y es una bella mujer que se nota que respalda a su hija como cualquier madre de familia. Y eso es importante, porque cuando tienes a la familia detrás, en el acompañamiento es más sincero, es más orgánico. Lo que decíamos es el contraste a una idea que de pronto quiere imponer el presidente, de que ustedes están respaldados por intereses oscuros. No, su mamá está detrás de ella. Y ayudándola como una madre responsable, como cualquier madre mexicana podría ser. Y eso me deja la tranquilidad de que Wendy sí va a hacer el trabajo que nos promete. Así que San Luis tiene una gran oportunidad. Tontos aquellos que piensen que las cosas son como las dice el oficialismo. Y yo sí lo puedo decir así de abierto. San Luis necesita perder el miedo, porque si algo sí encontré en San Luis Potosí es miedo. Y es razonable, se entiende por qué tienen miedo. Yo llegué de madrugada y ya tenía el primer retén a unos metros del aeropuerto. Entonces, sí es complicado el México que nos tienen hoy. Y solamente llevando personas que no tengan intereses detrás, que no los esté financiando dinero oscuro, intereses oscuros. Solamente así vamos a salvar a México. Así que vaya este 2 de junio, denle la oportunidad a Wendy de que nos cumpla. Pero principalmente denle una oportunidad a México. Porque con candidatos así, no se trata de colores, no se trata de partidos, ni de ideología. Se trata de salvar a México y rescatar que aquellos que tienen la responsabilidad, la alta responsabilidad, no tengan ningún interés detrás de ellos. Principalmente aquellos intereses que hoy nos tienen así, al margen de una guerra sin cuartel y con cifras como nunca antes en cuestión de violencia. Wendy, te agradezco mucho que seas así de orgánica. No cambies, ¿eh? No, no, no. ¿No te vas a volver fifí? No, jamás. Bueno, y sé que vas a ganar. Sé que vas a ganar, la gente te va a dar la oportunidad. Vamos a estar celebrándolos. E insisto, una cosa es el México que nos quieren vender en los medios. Y otra cosa es el México real, ¿eh? Se van a llevar una gran sorpresa aquellos que piensan que la elección ya está resuelta. No. El pueblo mexicano sabe salir a defender a su país, a su nación y así lo va a salir a hacer el 2 de junio. ¿Algo que quieras agregar, Puente? Pues nada, que sí es importante que toda la gente salga a votar, que saque a votar a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, a todos. Porque de repente creemos que ya la elección está decidida y no. Nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Nosotros podemos hacer un cambio. Nosotros, y pues bueno, hablo principalmente por los soledenses. Los soledenses podemos dar un gran mensaje a todo el Estado. Podemos también hacer, ganar a estos proyectos que en realidad, en realidad quieren trabajar por la gente. Y pues yo estoy lista, yo estoy preparada y yo no voy a dar ni un paso atrás en este proyecto. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Te deseo buena suerte. Y bueno, pues ahí está. Tenemos tarea el 2 de junio. Saquen a todos, a todos, a vecinos, amigos, compadres, amantes, cónyuges, todo lo que tengan a la mano. Y vayamos a recuperar el país. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.